¡Vamos, Vivo, Viola! ¡Y dice! ¡Vámonos dice! ¡Puta sorpresa! ¡Vámonos dice! 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 ¡Vamos! 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 ¡Inice! ¡Así! ¡Vamos! 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 Y soy profesional ¿A dónde estás peinado? Dime cómo te llamas Dime dónde trabajas ¿Tariste a visitar? Trabajo en la tarra Y soy profesional Trabajo en la tarra Y soy profesional A ver quién bailaron Algunos de los dos camarógrafos Ahí en la pista Se bailan juntos aunque sea Y dice ¡Bajo! 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 Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, párate a visitar, me gusta mucho el baile, beso algo nuevo, me saco el dedo al nuevo y soy profesional, me gusta mucho el baile, beso algo nuevo, me saco el dedo al nuevo y soy profesional. Dime dónde trabajas, dime dónde trabajas, párate a visitar, me gusta mucho el baile, beso algo nuevo, me saco el dedo al nuevo y soy profesional, me saco el dedo al nuevo y soy profesional. ¡Qué bárbaro, recógenla, se cayó compadre!